César García Las gámaras más vidales Dios Permit, papá César García La rumba me las comienza César García César García César García La gente de Xochimilco, papá Magia negra César García 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 Para los famosos Raúl, sus hijos Michel Mellon y Axel ¡Eso lo hace! César García Afroso ¡Acábala! César García Afroso César García Afroso ¡Esa noche estamos iniciando! ¡Esa noche estamos comenzando! Magia y calidad en video Filmaciones Vargas ¡Esa noche estamos iniciando!